Hoy escuchamos un fragmento en la primera lectura tomado del profeta Baruch, uno de los textos de la escritura que está en torno a la vuelta de los judíos después del desierto. Y este profeta es importante para comprender la historia de la salvación. Y las lecturas del día de hoy pues son fuertes. La primera es una confesión de los pecados. Es el reconocimiento humilde de que tenemos una responsabilidad de los acontecimientos. Es el reconocimiento de nuestros pecados, la súplica humilde de perdón. Y el Evangelio pues es una invitación al arrepentimiento y a la conversión en forma de una lamentación. Cristo se duele de las ciudades que han visto muchos milagros. La ciudad que tiene mayor índice de milagros es Cafarnaum. Durante algún tiempo Jesucristo vivió en Cafarnaum y allí realizó espléndidos, maravillosos milagros. Sin embargo, esos milagros no dieron el fruto de conversión. Estas lecturas que nos hablan de pecado, de arrepentimiento y de conversión, no son lecturas que provoquen en nosotros al principio por lo menos alegría. Son unas llamadas precisamente a cambiar de vida. Pero de aquí sacamos nuestra primera enseñanza de este día. ¿Cuál es el cimiento que le queremos dar a nuestra alegría? Cuando vemos que se va a hacer un edificio grande, también vemos que se abren unos profundos cimientos. Si se está pensando en un edificio que valga la pena, se piensa también en un cimiento profundo. El cimiento profundo de la alegría es el arrepentimiento. Esa es la primera y extraña enseñanza de este día. En el arrepentimiento tiene su cimiento la alegría. En la conversión tiene su cimiento la alabanza. Jesucristo lo dijo muy claramente. Al que poco se le perdona, poco ama. El que poco se ha arrepentido, el que poco piensa que tiene de qué arrepentirse, ese, el que no cree que tiene que cambiar gran cosa en su vida, ese también tiene una alabanza lánguida, perezosa, tibia, porque no siente que tiene que dar gracias de gran cosa, porque no siente que su vida le haya cambiado gran cosa. Hay una proporción entre el cimiento y el edificio y si tú quieres alcanzar la altura de una alegría indestructible, tienes que alcanzar la profundidad de un arrepentimiento sincero. Los milagros de Jesús traían o no traían alegría. Claro que la traían. Ver milagros es algo que sorprende, es algo que se admira, es algo que espanta de admiración, pero esa admiración puede ser algo que sube y baja nada más. Cristo hizo muchos milagros en Cafarnaón y en esa ciudad hubo entonces mucha alegría, pero esa alegría se apagó. Por tanto, esa es la primera enseñanza de hoy. El tamaño de la conversión es el tamaño de la alabanza. El que ha bajado más profundamente a su propia miseria, ese también sabe subir más ágilmente a la altura de la grandeza divina. El que ha descubierto su bajeza descubre mejor la altura de Dios. Esto es como la limosna. La limosna que tú des en la iglesia, que sea, ¿verdad? Cristo dio una pista para tu limosna. Vale como limosna cuando duele. Si no duele, apenas estás haciendo un acto de justicia, poniendo ese poquito dinero donde tenía que estar. Lo mismo vale aquí para el arrepentimiento. ¿Cuál es el arrepentimiento que transforma la vida? El arrepentimiento que llega finalmente a las fibras de tu vida. Gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos un texto como el que hemos escuchado hoy. Es del capítulo primero del libro del profeta Baruch. Tú puedes buscar en tu casa este capítulo primero porque conducido por estas palabras, conducido por estas oraciones, también tú puedes encontrar un camino para arrepentirte. En la liturgia hay una oración muy extraña que dice, Señor, ayúdanos a llorar nuestros pecados. Es la oración más rara del mundo, pero la oración más sabia del mundo. A uno no le sale llanto por el pecado, no le sale. La mayor parte de las veces cuando uno llora, llora por uno mismo, por los problemas de uno, por los intereses de uno. Este no es el llanto del arrepentimiento. El llanto del arrepentimiento es el llanto por aquel que me ha amado. Es el llanto por él, por los intereses de él, por el amor desperdiciado de él, porque no le doy el gozo de recibir su amor. Y hay que pedirle a Dios la gracia del arrepentimiento y hay que pedirle a Dios la gracia de las lágrimas a él. Esas son las lágrimas que cambian la vida. Por tanto, Señor, ayúdanos a llorar nuestros pecados. Dame, Señor, verdadero arrepentimiento y así me darás verdadera conversión y así también tendré verdadera alabanza y así tendré verdadera alegría. El que dice, está bien, lo he fastidiado, me he equivocado, lo corregiré y punto. Esa persona conoce a Dios como un legislador, como una condición externa, antipática, como un límite, como una señal de tránsito, como un código. El que simplemente dice, está bien, voy a corregirme, no conoce a Dios. Solamente conoce que a Dios no le gustan algunas cosas. El que solamente dice, voy a corregirme, no conoce a Dios, conoce el código. Pero el que le dice a Dios, ayúdame a llorar mis pecados, ese va a conocer a Dios. Conoce su amor. Y ahora vamos a ver lo que puede suceder. Supongamos que hay dos personas que salen a la vida. Ambos han cometido faltas. Uno con el arrepentimiento ha podido palpar las llagas de Cristo y descubrir misericordia. Y el otro, lo único que sabe es que tiene que no volverlo a fastidiar. Los dos van caminando por la vida y los dos están de nuevo en los caminos de la vida. Y vamos a examinar qué les puede pasar a estas dos personas. Y para no confundirnos, vamos a darle nombres. Vamos a llamar Pedro al que hizo el propósito de corregirse, pero no entró en historias de arrepentimientos y de lagrimeos. Y vamos a llamar, por ejemplo, Juan al otro al que descubrió la misericordia. Vamos a ver cómo van a vivir Pedro y Juan. Supongamos que Pedro va por la calle, se atraviesa un coche, una moto que casi lo atropella. Esto le puede pasar a Pedro, le puede pasar a Juan. ¿Cuál es la actitud de Pedro? Él siente que está haciendo todo lo posible para que este mundo sea justo, recto, sano, limpio, bello, y entonces se deshacen insultos hacia esa persona. Pedro todo el tiempo estará mirando hacia sus intereses y hacia sus esfuerzos. Pedro, que no conoce la misericordia, tampoco puede practicar la misericordia. Entonces mira a los demás como intrusos, como enemigos, como gente torpe que no sabe qué está haciendo en este planeta. Y esto es así. Las personas que pasan meses y meses, años y años sin confesarse o sin confesarse bien, o la gente que pasa meses y años así, es gente que vive siempre, si nos damos cuenta, pues sin par, ¿no? Con mal genio, que tiene un insulto, la agresividad, el desprecio, para todo el que se les mete delante, ¿verdad? No conocen la misericordia, no pueden practicar la misericordia. ¿Qué sienten ellos de la vida? Sienten que es muy difícil vivir y, sobre todo, que en esta tierra hay demasiados cretinos, demasiados torpes, demasiados idiotas. Son gente llena, pues, de malas palabras, llenas de odio en la mirada, llenas de antipatía, llenas de mal genio. Son personas necesitadas y así tenemos que mirarlas. Personas necesitadas, porque también nosotros nos hemos sentido así muchas veces. ¿Cuál va a ser la actitud de Juan? El que ha conocido misericordia. Juan tiene también afanes. Juan también tiene pílulas de tráfico. Juan también sufre disgustos. Claro que lo siente. Pero Juan tiene memoria. Él no ha hecho lo de Pedro, echar en un saco, ¿verdad? Todo y echarse luego a la espalda, pues, sus faltas en ese saco. Juan no ha hecho eso. Él lleva delante sus faltas y se ha dado cuenta que le ha hecho daño a mucha gente, que él también, a él también se le ha atravesado mucha gente y, sobre todo, sabe que ha dejado de hacer mucho bien. Y Juan sabe que ha dejado de hacer, pues, ese bien que Dios quiere. Juan sabe que la cuenta de sus pecados está mucho más alta de lo que él quisiera. La cuenta de sus buenas obras está muy pobre. Por eso, Juan, cuando le sucede una cosa de estas, tiene ocasión para entender, para comprender o para ayudar. Su vida, su alegría, su paz no son tan frágiles como las de Pedro. Cuanto más orgullosa es una persona, más frágil es. Lleva y grávate esta idea. La persona más orgullosa es la persona más frágil. La persona más orgullosa es la persona que más fácilmente pierde la paz, la que tiene que disparar sapos y culebras y juicios a todo el mundo, disparándole a todos, defendiéndose de todos. Es la persona más frágil. Porque mientras juzga a todo el mundo, no es capaz de mirar lo que está haciendo. Una persona así, pues, es amarga. Una persona así, no se soporta. En primer lugar, para ella misma. Y como no se aguanta, él siempre busca la causa de sus males en los demás. O lo que es lo mismo, quien no está en paz consigo mismo, al final está en guerra con todo el mundo. El camino de la alegría verdadera es el camino del arrepentimiento. Si llegas al conocimiento de ti mismo con la linterna de Jesucristo, no te desesperas. Encuentras amor, encuentras misericordia. Él lleva tus culpas, tus dolencias y empieza un camino nuevo. Sin la misericordia de Cristo no se puede vivir. Feliz día para todos. Amén. Amén.